En el programa de hoy, un ataque biológico. Antrax. Tras una investigación a gran escala... Siete años, millones de dólares... El principal sospechoso del FBI se suicidó. Presumían de haber cogido al culpable. Pero una investigación conjunta de Frontline, ProPublica y el grupo editorial McClatchy plantea serias preguntas sobre los argumentos del gobierno. Hoy en el programa, el expediente Antrax. En el estado de Florida hay un hombre hospitalizado por inhalación de Antrax. En octubre de 2001, a las pocas semanas del 11 de septiembre, se produjo una nueva y escalofriante oleada de ataques. A muestra tras serle diagnosticado el Antrax. Un caso de Antrax en un hospital de Boca Ratón, Florida. Otro caso de Antrax, este en Nueva York. Cinco personas más. Cinco muertos. Atentados en Florida y Nueva York. Se administró antibióticos a decenas de miles de norteamericanos. Las recepciones de los principales periódicos, canales de televisión y agencias de noticias... La capital del país no se libró. La alarma por el Antrax ha llegado al Capitolio. Acabo de hablar con el senador Dash. Se ha recibido una carta en su oficina que contenía Antrax. No vencerán a este país. Pronto se pondría en marcha una investigación criminal del FBI a gran escala. La carta llegó a la oficina del senador Dassel el viernes y fue abierta y manipulada por una becaria esta mañana. Cuando eres becario en el Senado, la primera tarea que te encargan es abrir el correo. El sobre estaba en lo alto del montón. Recuerdo que me quedé mirándolo. La dirección que aparecía en el sobre era como la de un niño de cuarto de primaria. Así que cogí las tijeras, corté una esquina del sobre, unos tres centímetros, e inmediatamente me cayó un polvo blanco encima. Vio esporas y de inmediato, con valentía, puso el dedo en la esquina abierta del sobre para proteger a los demás. Parecía polvo de talco. Yo llevaba una falda gris y unos zapatos negros y se distinguía perfectamente sobre los colores oscuros. El polvo era Antrax, una mortífera bacteria. Era un crimen en propagación, ya que se trataba de esporas de Antrax vivas. El temor era que se estaban extendiendo por todo el edificio de oficinas del Senado. Ese Antrax, en concreto, era muy volátil y potencialmente mortífero. Recorre cientos de metros. Se tardan meses en descontaminar las oficinas. Las esporas están por todas partes, no paran de abrirse. Los edificios contaminados fueron clausurados. Se suministraron antibióticos a la becaria y a los miembros del Congreso. En Washington se activó el estado de emergencia. Estamos buscando. Vamos a dar con el culpable de estos pérfidos actos. Los asesores de seguridad del presidente tenían un nuevo asunto que tratar. No solo nos enfrentábamos a las consecuencias del 11 de septiembre, sino que, de repente, la gente también estaba preocupada por el envío de Antrax en sobres. El presidente exigía respuestas al FBI. Su nuevo director era Robert Mueller. Las presiones internas para poner fin a los atentados cuanto antes son imposibles de imaginar. Nadie podía evitar sentir un peso aplastante según pasaban las horas, los días, las semanas. Para el FBI, el polvo era el arma homicida. Pero enseguida surgió un problema. El laboratorio del FBI no estaba equipado para manejar un arma biológica como el Antrax. Era importante conseguir las pruebas para analizarlas. Y en el laboratorio nos dimos cuenta de que allí no podíamos manipularlas. Teníamos que llevarlas a otro sitio. El FBI nunca se había enfrentado a un crimen así. Carecía de las herramientas, de la experiencia, de todo. Lo que le faltaba a los federales estaba en el Usain-Ritt. Usain-Ritt es el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Contagiosas del Ejército de Estados Unidos. Ubicado en Maryland, el Usain-Ritt es el centro desde que el Ejército coordina la defensa biológica. Llevaron allí el polvo al laboratorio de un experto en vacunas contra el Antrax, el doctor Bruce Ivins. Tenía fama de ser un microbiólogo extraordinario. Se encargó de la valoración preliminar del material, ya que era muy bueno en su trabajo. Le fascinaba que fuera como una bruma. Era tan ligero que no se podía pesar. Era un material muy peligroso. Ivins y los científicos del Biolauratorio Militar dijeron que se trataba de algo nuevo. A diferencia de la materia líquida con la que trabajan, el polvo era seco y altamente letal. Fui el primero en describirlo como activo. La sustancia flotaba literalmente dentro de la bolsa. Cuando alguien acercaba la mano a esa bolsa, muchas de aquellas esporas se movían hacia la mano. Sabían que aquel Antrax tan volátil era algo especial. Ivins escribió un informe para el FBI. No se trata de esporas corrientes. La naturaleza de su preparación sugiere que se han empleado técnicas de fabricación profesionales en la producción y purificación de las mismas. Bruce Abins había hablado. El trabajo solo podía ser obra de un profesional. Ahora el FBI quería saber de dónde había salido. Enviaron muestras de Antrax en un avión privado a un laboratorio de alta tecnología de Arizona. Salí a recibir al avión cuando aterrizó en el aeropuerto de Flagstaff. Bajaron la rampa y una mujer salió del avión con una caja. Me acerqué a presentarme y me preguntó, ¿el Dr. Kane? Y yo respondí, sí. Y ella, este es el Antrax. Yo dije, ah. En el laboratorio especialmente equipado del Dr. Paul Kane, se podía diferenciar entre el ADN de los distintos tipos de Antrax. Teníamos una de las mayores colecciones de variedades de Antrax, que llamamos cepas. Cuando miraron las esporas del FBI, se quedaron perplejos. Todas procedían de una única cepa de Antrax, la cepa AIMS. Nos sorprendió que fuera la cepa AIMS y a la vez nos ponía los pelos de punta. Dada su virulencia, la cepa AIMS fue el Antrax elegido para el programa de vacunación contra armas biológicas del ejército de Estados Unidos. Cuando oías que se trataba de la cepa AIMS, pensabas, pues no parece un trabajo del exterior. Parece más un trabajo hecho desde dentro. La cepa AIMS se originó en los laboratorios de Lushan Reit, en Maryland. Sí, se señalaba directamente a Lushan Reit. Allí estaba el topo. Era de Lushan Reit, en mi opinión. Durante décadas, aquellos laboratorios habían sido el centro del programa de guerra biológica de Estados Unidos. Allí fabricaban gérmenes a escala industrial. Pero en los años 70, las armas biológicas fueron prohibidas y el ejército se centró en la biodefensa. Ahora el FBI empezaba a pensar que alguien había resucitado las oscuras artes de las armas biológicas. ¿Se trataba de un científico que se había vuelto loco y había decidido que necesitaba una causa, la que fuera, para enviar aquellas cartas? Se creó un perfil de conducta que sugería que no se trataba de un extranjero, del estilo de los de Al Qaeda, sino más bien de una amenaza a nivel nacional. Un adulto trastornado de Estados Unidos. La investigación recibió un nombre oficial del FBI, Ameritrax. Los agentes dedujeron que el asesino era un científico norteamericano. Puede que incluso uno de los que les estaban ayudando en el caso. Menuda dicotomía. Los expertos que te ayudaban eran también los sospechosos. Pero yo creo que eso forma parte de la naturaleza de este tipo de sucesos. La gente en la que tienes que confiar es la misma que tiene la capacidad de cometer el delito. Casi todos eran sospechosos. Éramos héroes por la mañana y sospechosos por la tarde. Y así iban pasando los días. Tenían una lista de preguntas y una de ellas era, ¿has sido tú? Supongo que tienen que hacer esa pregunta. ¿Has sido tú o conoces a alguien que pueda haber sido el autor? Incluso intimidaban a la gente. Les decían, ¿qué opinas de esto y del otro? Me da un poco de miedo decirte que preguntaban eso. Igual me meto en un lío, pero a mí me daba la risa. El FBI empezó a seguir su guión. Un proceso desesperadamente lento. La clase política esperaba resultados. Querían que se resolviera el dichoso caso. Sin un sospechoso claro, la frustración del gobierno. Un rompecabezas sin resolver. La búsqueda de un culpable avanza a duras penas. Este caso se estaba convirtiendo en uno de los más complejos para el FBI. Miles de interrogatorios, docenas de agentes, millones de dólares. La Casa Blanca seguía presionando al director del FBI, Robert Mueller, en busca de respuestas. Nos reuníamos a diario. Y aquel fue un asunto recurrente durante meses y meses. El director del FBI, Bob Mueller, llegaba cada día con unas cuantas cosas de las que informara el presidente. Y para desesperación del pobre Mueller, el presidente Bush o el vicepresidente le decían, ¿Cómo vamos con el caso del Antrax? Y veía a Samueler encogerse de hombros diciendo, estamos en ello. Pasan los meses. No se resuelve de inmediato porque se trata de una novela policíaca en toda regla y cada vez hay más presión del exterior. Entonces entra en escena un columnista del New York Times. Creo que sé quién envió el Antrax el pasado otoño. Es un norteamericano, un hombre que trabaja en el campo de las armas biológicas del ejército. Nicolás Christoph insistía en que el FBI buscara a un hombre que, según él, podía ser el asesino. Un científico al que llamó el señor Zeta. Empezó a publicar columnas en las que se refería a Zeta con varios eufemismos. Pero los que seguíamos la historia sabíamos exactamente de quién hablaba. Según Christoph y otros informadores, el doctor Stephen Hatfield tuvo acceso al Antrax cuando trabajaba en el laboratorio del ejército en Maryland. Nick Christoph es un respetado columnista, ganador de un premio Pulitzer. Y no dejaba de machacar con aquella idea. Tenía acceso al Antrax. Y desde luego un pasado increíble que es digno de ser analizado. En sus charlas, por ejemplo, ha hablado muchísimo sobre el Antrax. Leemos los periódicos, oímos las noticias, sabemos lo que está pasando. Eso supone mucha presión para nosotros, en plan, mirad chicos, tenemos que resolver esto. El guión del FBI exige medidas drásticas. Coaccionar a un sospechoso para que confiese. Decidieron presionar a Stephen Hatfield. Empezó con lo que el FBI llama bumper lock. Vigilarle 24 horas e informarle de que lo estaban haciendo. Estaban convencidos de que se trataba del culpable. Y, en consecuencia, se dedicaron a vigilar de cerca, sin despegarse de él, al doctor Hatfield durante meses. En estos casos, el FBI se emplea a fondo para hacer confesar al sospechoso. Y no tiene que ver mucho con lo que se ve en televisión. Puede ser muy duro. Lo que le estaban haciendo a Hatfield era claramente un intento de coaccionarlo, para que se derrumbara y hablase. Otra táctica son los registros. Pusieron el piso de Hatfield patas arriba. Cuando aparecieron para el registro, trajeron a la prensa en masa. Estaban por todas partes, con sus camionetas, sus helicópteros. Volvió a casa y se encontró con todo un circo mediático montado. Helicópteros sobrevolando la casa. Cámaras por todas partes, como si estuvieran desvalijando su casa. Hoy el FBI ha registrado el piso de un excientífico del gobierno. Buscan pistas determinantes, registrando su casa de arriba a abajo. El piso es propiedad de un ex empleado de laboratorio de armas biológicas del ejército. La gente captó la idea. Decían, es probable que sea el autor. Lo tenemos, tranquilos. El caso está a punto de resolverse. El FBI esperaba encontrar pruebas materiales que relacionaran a Hatfield con las cartas. En concreto, esporas de ántrax sueltas. Pero en el piso que Hatfield compartía con su novia, no había esporas de latadoras, ni instrumental que hubiera podido usarse para producir ántrax. El FBI no fue capaz de encontrar ni esporas, ni ningún tipo de prueba que indicara que era el culpable. No veía ningún indicio sólido. Y eso me inquietaba. Tuve infinidad de conversaciones con los agentes del caso del tipo, puede que hayáis dado con el culpable, pero no vais a encontrar ninguna prueba que diga que es el culpable. En el FBI se sentían muy frustrados. Intuían que habían dado con el autor, pero no lograban encontrar esporas. ¿Dónde están las dichosas esporas? A pesar de la falta de pruebas materiales, en la sede central, el director Mueller insistía en que sus agentes no se despegaran de Hatfield. Muchos altos cargos estaban convencidos de que el doctor Hatfield era el hombre que buscaban. Lo tenían muy claro. Y no pensaban bajarse de ese carro. Mueller y el FBI querían aumentar aún más la presión. Y al otro lado de la calle, en el Departamento de Justicia, el jefe de Mueller, John Ascroft, lo hizo en una rueda de prensa. Responderé a sus preguntas con mucho gusto. Dígame, señor. Señor, ¿sigue siendo Stephen Hatfield sospechoso en el caso del Antrax? El señor Hatfield es una persona relevante para el Departamento de Justicia y la investigación sigue adelante. No procede que yo haga más comentarios. La verdad es que fue un momento extraordinario. Puede que su boca dijera, no vamos a confirmar que el doctor Hatfield está siendo investigado. Pero su lenguaje corporal decía, mirad, este es el culpable. Pero Stephen Hatfield no hizo lo que pretendían el Departamento de Justicia y el FBI. Derrumbarse ante la presión. Por el contrario, tomó la ofensiva. Hatfield no se amedranta. Por el contrario, su naturaleza agregaria y enérgica lo llena de rabia. ¿Cómo se atreven a enfrentarse a mí? Quiero mirar a mis compatriotas norteamericanos a los ojos y decirles que yo no soy el asesino del Antrax. No sé nada de ataques con Antrax. No he tenido absolutamente nada que ver con este terrible crimen. Nos quedamos sorprendidos. No esperábamos que hiciera eso. No creíamos que estuviera en situación de salir a la luz pública y posicionarse. John Ascroft ya ha dicho dos veces a los norteamericanos que soy una persona relevante en los atentados con Antrax del año pasado. Era su vida. Era su tormento. Y no era culpable de lo que le acusaban. El señor Ascroft no solo ha infringido a la normativa y las pautas del Departamento de Justicia, que debe respetar como principal representante de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino que también ha incumplido el octavo mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentirás. Dice que el FBI lo ha maltratado. ¿Cuál es su respuesta? No tengo ningún comentario al respecto. Sin una confesión ni pruebas contundentes, el fiscal general no pudo acusar formalmente a Hatfield. El director Mueller estaba frustrado. Sus agentes recurrieron a una técnica raramente utilizada por el FBI. Los sabuesos. Su arma secreta ha sido un equipo de tres sabuesos. En el FBI muchos decían que aquello era rastrero. El equipo incluye a una perra llamada Lucy del cuerpo de policía de Long Beach, California, y a dos perros más de California, Tinkerbell y Knight. Las cartas de Antrax tenían un aroma peculiar. El FBI dijo que los perros habían detectado ese olor justo en el mismo sitio, el piso de Hatfield. Para quienes lo veían como un sospechoso viable, los perros solo eran una pieza más del cúmulo de pruebas circunstanciales. Tras recibir un soplo, el FBI pensó que los sabuesos habían dado con la ubicación del Laboratorio de Armas Biológicas de Hatfield, supuestamente oculto junto a una charca en los bosques de Maryland. Parecía difícil poder seguir el rastro de un olor hasta una ubicación meses después de que alguien hubiera estado en un sitio concreto junto a una balsa. Pero ellos estaban convencidos de ir por el camino correcto. Los investigadores habían llegado a creer que Hatfield había fabricado de algún modo el polvo de Antrax mortífero en un laboratorio subacuático improvisado. Los técnicos van a tragar hoy un lago de Maryland. Dragando un lago en busca de indicios relacionados con los ataques con Antrax. Casi 6.000 litros. Se tardará entre tres y cuatro semanas en dragar la charca y costará alrededor de un cuarto de millón de dólares. Creo que el dragado de la charca es el ejemplo más claro de una conducta disparatada. En lugar de emplear las técnicas de investigación que deberían haber usado. En una de aquellas charcas encontraron una caja de plástico con un agujero a un lado. La sacaron, se la enseñaron a todos y dijeron, ¿qué os parece que es esto? Creyeron que por fin tenían algo. Llevaron la caja a Lusenreed, el laboratorio del ejército. Sacaron aquel contenedor de plástico que había encontrado el FBI y lo enviaron a Lusenreed. El doctor John Essel, que trabajaba en el laboratorio, también era asesor del FBI. Ahora tiene el habla afectada por la enfermedad de Parkinson. Essel tenía malas noticias para el FBI. Para mí era una especie de trampa para tortugas. Aparece Dave Wilson, del FBI, empieza a pasearse por el laboratorio y dice, por Dios, ¿quieres decir que hoy me he gastado 20.000 dólares en una trampa para tortugas? Y yo le contesto, pues eso parece. Sí, encontraron una trampa para tortugas. Nos daba la risa. Para Steve era una risa agriduce, porque seguía siendo el objeto de la broma hasta que lo exculparan. Pasarían casi cinco años antes de que exculparan a Hatfield de forma oficial. Ganó un juicio de 5,8 millones de dólares contra el gobierno de Estados Unidos por violación de la intimidad. En la Casa Blanca, el presidente seguía insistiendo en que el FBI cerrara el caso. El caso llevaba cinco años abierto y aún no había sospechoso. Aquello era inaceptable en el caso más importante de la historia del FBI, el mayor acto de bioterrorismo en suelo norteamericano. Muellar nombró un nuevo jefe de la investigación y reunió un nuevo equipo. La orden era mirar el caso con nuevos ojos y determinar si se podía hacer algo con la investigación que todavía no se hubiera llevado a cabo. Ed Montuz había trabajado en antiterrorismo y en homicidios. La ciencia y las armas biológicas no eran su fuerte, pero creía tener la clave del caso. El FBI lleva mucho tiempo atascado en el camino equivocado. A estas alturas, la ciencia va a asumir un papel importantísimo en esta investigación. En la ciencia había una nueva y prometedora pista. Una pista de las esporas en un laboratorio civil dirigido por la experta en genética, Claire Fraser-Liggett. Se trata básicamente de usar la secuencia de ADN, igual que se utiliza en la medicina forense actual. La idea era sencilla, examinar el ADN de la cepa AIMS hallada en las cartas. Se podría usar para remontarse hasta un potencial matraz de origen e intentar localizarlo. Los científicos encontraron un marcador, una forma de rastrear el ADN de la cepa AIMS, las mutaciones genéticas microscópicas. Esa es una información muy valiosa, porque te permite decir, aquí hay un arma homicida. Tal vez podamos identificar el matraz exacto, la colección exacta de la que procede. Si podemos relacionar lo que hay en el polvo agresor, las mutaciones, con mutaciones de algún matraz de algún sitio, tendremos una pista real. De repente, teníamos un marcador molecular que se podía emplear para intentar localizar la procedencia de ese material. El FBI creía que las esporas mortíferas procedían de un matraz de ántrax líquido en concreto, etiquetado como RMR 1029. Más de 100 personas habían tenido acceso al matraz, pero el FBI decidió centrarse en la que lo custodiaba, su propio asesor, el doctor Bruce Ivins. Bruce Ivins era el que controlaba aquel matraz. Estaba en su poder. Y aquello le sugirió a los investigadores que tal vez Bruce Ivins fuera su hombre. El FBI descubrió que Ivins había pasado mucho tiempo a solas y de noche en el laboratorio. Sus horas de laboratorio se disparaban en agosto, en septiembre y en octubre de 2001. Nunca había pasado tantas noches ni tantos fines de semana en el laboratorio. Aquello era inusual. Interrogaron a Ivins. Tenía unas cuantas versiones distintas. Por ejemplo, una de ellas era me gustaba ir allí para evadirme de los problemas en casa y que me dejaran en paz. Al final, en uno de los interrogatorios admitió, es que no tengo ninguna justificación. Los colegas de Ivins se enteraron de las sospechas del FBI y su jefe le preguntó al respecto. Le dije, Bruce, dicen que hacías horarios raros. Y sé que trabajas mucho fuera de horario, como todos. Pero, ¿te acuerdas de lo que hacías allí? ¿Qué hacías? Y me dijo, ¿tú te acuerdas de lo que hacías en tu puesto hace diez años? De hecho, Frontline, ProPublica y el grupo editorial McClatchy han repasado detenidamente el historial laboral de Ivins. La gráfica del FBI se basaba en las horas nocturnas en un solo laboratorio. Pero nuestra investigación muestra que no era raro que Ivins hiciera horas extra en otros laboratorios y oficinas dentro del complejo del ejército. Y en la época en que el FBI lo consideraba sospechoso, Ivins en realidad llevaba a cabo varios experimentos urgentes en el laboratorio. Estaba en pleno experimento para probar una vacuna. Tenía unos cuantos animales que habían sido vacunados y estaba pendiente de ellos. Y muchos de los compañeros de Ivins dicen que ni con tantas horas en el laboratorio le habría dado tiempo a fabricar el ántrax. El FBI insinuaba que Bruce había hecho aquello en una semana, en el laboratorio, por la noche. Todos sabíamos que aquello no era factible. Y dadas las limitaciones del laboratorio, no era posible en aquel espacio de tiempo. Los colegas de Ivins también insistieron en que habría sido imposible que produjera el polvo sin que nadie se diera cuenta. La gente se da cuenta de todo lo que no es normal en las salas. Se enteran de lo que pasa. Alguien le habría preguntado, Bruce, ¿qué experimento tienes entre manos? ¿Qué haces aquí? Tu vida depende de preguntas como esa. Y es imposible que no supiera que iba a ser observado. Y el FBI no encontró ninguna prueba material, esporas o restos de ADN de ántrax, en el instrumental que creían que Ivins había utilizado para hacer el polvo. Me resultaba sorprendente que pudieras coger un instrumento en el que hubieras cultivado cualquier organismo bacteriano, ántrax o lo que sea, y limpiarlo completamente, que no quedara ni rastro. ¿Significa que es imposible? No. Pero la cantidad de tiempo y de esfuerzo que requeriría semejante proceso sería enorme. Pero, ¿quién era Bruce Ivins? Parecía ser un profesional consumado. Bruce era un miembro conocido y respetado de la comunidad investigadora del ántrax. Llevaba a cabo un trabajo pionero en el desarrollo de nuevas vacunas. Era casi una leyenda en el ámbito del desarrollo de una vacuna contra el ántrax. En 2003, el Departamento de Defensa le había galardonado con su mención honorífica más importante y sus amigos le contaron al FBI que le gustaba divertirse. Recuerdo que hacía malabares. Para mí era como un personaje de Dick Van Dyke. Todo le resultaba divertido. Y él mismo sabía que era divertido. Sabía que era gracioso. Esa es la persona que yo conocí. Pero el FBI creyó haber descubierto el lado oscuro de Bruce Ivins. Montuz y sus agentes indagaron en los archivos de su aseguradora y en miles de sus e-mails. La cantidad de e-mails de Luzan Reed era interminable. Había unos 30 terabytes de material. Buscaban una conducta inestable. Se lo entregaron todo a un psiquiatra forense. Era una montaña de documentos. Diez años de información de su seguro médico y farmacéutico. Encontraron antecedentes de problemas psiquiátricos. Algunos en su correo electrónico. En mi interior hay un siniestro monstruo que está esperando la ocasión de escapar. Hay ciertas cosas que me corroen y no puedo contar a nadie. A veces tengo paranoias, alucinaciones increíbles. Los e-mails revelaban dos caras del doctor Ivins. En un espacio de 24 horas tienes correos muy emotivos que expresan rabia, frustración, incluso inquietud. Pero también hay correos muy profesionales y muy directos, enviados a compañeros. En el pasado de Ivins, los investigadores se toparon con algo que parecía importante. Cuando Ivins disfrutaba de una beca en los años 70, se interesó por una de sus compañeras. Era un tipo peculiar. Insistía en ser simpático, algo que en los científicos no es habitual. Parecía como si Bruce quisiera más atención de la que recibía. La cosa empeoró cuando Ivins descubrió que Haywood era miembro de la hermandad femenina Kappa Kappa Gamma. Se interesó de forma desmedida y en un momento dado le dije, Bruce, eso está totalmente fuera de lugar, no quiero hablar más de ello. Años después, Bruce Ivins seguía sin poder olvidar a Nancy Haywood ni tampoco a su hermandad. Un día volví a casa de trabajar y me encontré en la verja de nuestra casa y el coche de mi prometido pintados con pintura roja. Se leía Kappa Kappa Gamma. Lo primero que me vino a la mente fue, ha tenido que ser Bruce Ivins. Se enteró de dónde vivía, le hizo una pintada en el coche y escribió KKG en la verja delantera de la casa. Para él, ella realmente era la personificación de Kappa. La obsesión de Ivins por la Kappa Kappa Gamma dio una idea a los investigadores. Regresaron al buzón desde el que se habían enviado las cartas envenenadas. Era una esquina muy transitada frente a la Universidad de Princeton. Empezamos a investigar por la calle y dimos con una referencia a la KKG. Está a unos 10 o 20 metros de nuestro buzón. La sede administrativa de la KKG estaba en realidad a 50 metros del buzón, en la cuarta planta de un edificio de oficinas. Pero para el FBI aquello era más que una coincidencia. Sabíamos que era algo muy gordo. Era una forma de relacionar al doctor Ivins con aquel delito, con la ubicación desde la que se habían enviado las cartas. En la sede central del FBI tenían algo que consideraban más importante. Creían haber pillado a Ivins despistándoles a propósito de la supuesta arma homicida RMR 1029. Nos mostraba claramente su intención de confundirnos y no decirnos la verdad. El FBI había encontrado vínculos entre el antrax de las cartas y un origen en particular. Las muestras empiezan a dar resultados positivos y todas las muestras que dan positivo son las que proceden del matraz 1029 de Bruce Ivins. Pero la muestra que les había dado Bruce Ivins del RMR 1029 no encajaba. Para los investigadores era la prueba de que intentaba confundirles. Era la única que no concordaba y que no procedía de donde se suponía. De inmediato empezaron a preguntarse si no sería un intento de ocultar que el RMR 1029 era el origen de las cartas con antrax. Ivins insistía en que se trataba de un error inocente pero la fiscalía no le creyó. Intentó desorientar y confundir la investigación. Si envías algo que se supone que forma parte del arma homicida pero no encaja estás engañando por eso es tan importante. Pero la trama iba más allá. Ivins había remitido otra muestra dos meses antes de la que el FBI había considerado sospechosa. Aquella muestra sí que coincidía. Si intentas engañar a alguien a propósito envías la muestra errónea las dos veces. ¿Por qué mandar una muestra correcta y otra errónea? Desde luego no parece obra de un delincuente muy listo. Y la revisión exhaustiva de más de 27.000 páginas de documentos del FBI por parte de nuestro equipo de investigación muestra que Ivins había proporcionado otra muestra más. y que el FBI lo sabía. Modificaron la información de los documentos hechos públicos. Nosotros descubrimos una versión sin modificar según la cual Ivins proporcionó la muestra a un científico que trabajaba para el FBI. También coincidía. Y en cuanto a la afirmación de que Ivins fue el único que había enviado una muestra negativa se ha vuelto a poner en entradicho. Tenía varias muestras del RMR 1029 apartadas en mi frigorífico. Cuando el FBI vino a recogerlas en 2004 se las llevaron todas. Todas daban negativo. Pero ¿cómo es posible? Eso mismo. La fiscal jefe del Departamento de Justicia Rachel Lieber rebate la afirmación del Dr. Hain. Por eso pedimos al director Mueller que respondiera a nuestras preguntas sobre el caso del FBI. No quiso colaborar. El FBI había estado vigilando a Ivins en su casa y en el trabajo pero seguían sin tener la prueba decisiva. Las esporas de Antrax que nunca encontraron en la investigación a Hatfield. Había llegado el momento de registrar su despacho su casa su coche todo. Buscaban una espora. Montuz sabía que el registro pondría a Ivins en la alerta máxima. En ese momento decidimos solicitar las órdenes de registro y fue entonces cuando mostramos nuestras cartas al Dr. Ivins cuando vio que realmente le estábamos investigando. pero la salud mental de Ivins era frágil. El psiquiatra del FBI hizo una advertencia presionarle demasiado podría ponerlo al límite. Se trataba de un varón blanco de mediana edad preocupado por su salud con un problema de consumo de medicamentos con receta y alcohol. Es decir alguien con riesgo de suicidio. Las discusiones se sucedían. ¿Merecía la pena hacerlo público? ¿Podíamos arriesgarnos a ver cómo nuestro principal sospechoso se suicidaba o hacía daño a otros? Dijeron no, no nos queda más remedio. Vamos a intervenir. El 1 de noviembre de 2007 inspectores postales y agentes del FBI se personaron en casa de Ivins. Fuimos a su domicilio e hicimos uso de la orden de registro. De forma simultánea teníamos equipos de inspectores postales y agentes del FBI interrogando a los miembros de la familia. Y fue entonces cuando el doctor Ivins se enteró no solo de que estaba siendo interrogado sino de que su familia también y de que se estaba llevando a cabo el registro. Buscaban esporas enviaron equipos especiales y precintaron la casa. Ejecutaron las órdenes de registro en su casa, sus coches, el piso de su hija, en todas partes y envolvieron sus coches y se los llevaron en busca de cualquier rastro de Antrax. Pero no encontrarían esporas de Antrax ni en su coche ni en su casa. La asesora científica del FBI planteaba serias dudas. No se hallaron esporas. El arma humeante que se esperaba encontrar si era realmente el culpable no estaba allí. En este aspecto existe una gran laguna en la investigación y me hace pensar en fin ¿tan convincentes serán los argumentos contra el doctor Ivins? Sin esporas ni otras pruebas materiales al FBI solo le quedaban indicios circunstanciales. Muchas horas en el laboratorio, antecedentes de problemas mentales, su peculiar interés en una hermandad femenina y la creencia de que había intentado despistarles. Ahora el FBI quería una confesión y tenían con qué presionar. Conocían sus problemas mentales previos y habían descubierto sus secretos más oscuros en el sótano de su casa. Encontramos ciertas cosas bastante curiosas. Había montado una galería de tiro en su sótano, además tenía unas cuantas armas paralizantes y cosas así. Se encontró ropa interior de mujer, armas, letras de canciones dedicadas a Krista McAuliffe, la astronauta que murió en la lanzadera espacial, todo tipo de objetos extraños. Llamaron a Ivin's a Washington para un interrogatorio formal. Creo que estaba nervioso, es comprensible. Cualquiera que se vea en una sala llena de agentes del FBI y abogados no se siente precisamente cómodo. Ivin's quería colaborar, pensaba que su colaboración pondría fin a aquella tortura y estaba convencido de que ellos querían hacer lo correcto, pero yo no. Empezaron indagando en el interés de Ivin's por Kappa Kappa Gamma. Desde su asiento dijo, ustedes no lo entienden, es una obsesión y no pueden entenderlo. Y nos explicó de forma metódica su costumbre de conducir tres o cuatro horas en cualquier dirección para visitarse desde Kappa Kappa Gamma. Básicamente, reconoce haber entrado a Hurtadillas en una casa de Kappa Kappa Gamma del campus y haberle robado su libro de claves para tener todos sus códigos secretos. Lo que sospechábamos basándonos en nuestras investigaciones es confirmado por el doctor Ivin's. No tenía reparo en llevar a cabo vigilancias nocturnas a las sedes de la hermandad para ver las entradas y salidas de sus miembros. Y determinar cuándo era buen momento para colarse en una de ellas. Las armas, la ropa interior femenina, la obsesión por Kappa Kappa Gamma, los secretos más humillantes de Ivin's. Ve cómo su mundo se desmorona. Si es inocente, tiene que saber que lo van a crucificar. Y si es culpable, verá cómo se va cerrando el cerco. Tenía la sensación de que todos lo sabían, de que todos lo observaban, hasta sus compañeros de trabajo. Emplearon una técnica muy común en los cuerpos y fuerzas de seguridad y que muestra desesperación. Coaccionar al individuo, mentirle, intentar que reconozca algo. Estaban empecinados en coger al sospechoso. Ellos mismos reconocían que intentaban salvar la reputación del FBI. Al final, Bruce Ivin's acabó desquiciado, pero no confesó que fuera el asesino del Antrax. Sometido a aquella presión, Stephen Hatfield convocó una rueda de prensa y negó que fuera el culpable. Bruce Ivin's no está hecho del mismo material y salta a la vista por los documentos a los que ahora hemos tenido acceso que empieza a venirse abajo. No es lo bastante fuerte para soportar semejante presión y empieza a desmoronarse. Y el FBI lo sabe. Lo vigilábamos a distintas horas y lo veíamos caminar por la calle murmurando para sí mismo. a veces haciendo cosas muy raras. Empezamos a preocuparnos porque nos dimos cuenta de que estaba recayendo o empezando a perder la compostura y la sensatez. En el laboratorio del ejército le denegaron el acceso a las salas principales y dijeron a algunos de sus compañeros que no hablaran con él. Bruce se quedó en aquel momento totalmente aislado. dejó de acudir a actos sociales. Lo que le estaban haciendo, lo que le decían empezaba a pasarle factura. El gobierno federal está desnudando a aquel individuo reservado, siniestro y atormentado. Y él sabe que hace cosas que están totalmente fuera de los límites de lo que se considera aceptable en la comunidad en la que vive. Al final, Bruce Eivin se vino abajo. Sucedió durante una sesión de terapia grupal. Contó que le habían mandado un arma y que pensaba irse de manera triunfal. Terminó la sesión diciéndole a uno de los pacientes del grupo me vas a ver en los periódicos. Los informes policiales dicen que Eivins amenazó con vengarse de sus colegas. No iba a enfrentarse a la pena de muerte. Describió su plan, el chaleco antibalas, una pistola, una lista de compañeros de trabajo, gente que le había perjudicado. Al día siguiente, la policía sacó a Eivins del laboratorio a la fuerza. Creo que fue lo peor que pudo pasarle. Apareció a la policía y lo sacaron a rastras del edificio. Ser expulsado del lugar donde llevaba más de 25 años trabajando, donde era un compañero productivo y fiable, eso le afectaría muchísimo. Jim, soy Bruce Iivins. Solo quería decirte lo decepcionado y traicionado que me siento por lo que ha pasado. Llamó a sus terapeutas, que habían solicitado su ingreso forzoso en una institución mental. Me ha arrestado la policía. Venían armados. Me han maltratado. Y ha sido una experiencia terrible. El FBI no deja en paz a mi familia y no me deja respirar. Dos semanas después, Iivins volvió a su casa, que estaba vigilada por el FBI, y dejó una nota para su esposa. Tengo un dolor de cabeza terrible. Me voy a tomar un Tilenol y a acostarme. Déjame dormir, por favor. Aquella noche, un año y medio después de que el FBI empezara a investigarlo, Bruce Iivins se tomó una sobredosis de Tilenol. Le destrozó el hígado y le paralizó en los riñones. Se desplomó en el cuarto de baño. Está claro que ya no aguanta más y elige una forma horrible de morir. Se traga un frasco de Tilenol. Tuvo que ser una muerte lenta y agonizante. Moriría en el hospital unos días más tarde. En un día lleno de preguntas sobre un importante avance en el caso de los ataques con Antrax de 2001, uno de los principales investigadores de biodefensa de Estados Unidos al parecer se ha suicidado. Kevin se había convertido en el centro de la investigación sobre el Antrax. En el FBI, el director Müller estaba al frente de un monumental revuelo. Habían perdido a su hombre. Convocaron una precipitada rueda de prensa. El fiscal Jeffrey Taylor habló por Müller y Montuz. Comparecemos con la firme convicción de tener a la persona que cometió aquellos atentados y confiamos en que de haber ido a juicio se habría demostrado su culpabilidad más allá de toda duda razonable. A los pocos días del suicidio, el gobierno acusó públicamente a Bruce Ivins. Tenemos un matraz que es el arma homicida de la que salieron las esporas y que estaba a cargo del doctor Ivins. El doctor Ivins trabajaba demasiadas horas solo y por la noche. envió una muestra de ántrax dudosa de Sumatra. Había realizado amenazas en sus sesiones de terapia grupal. Tenía, cito textualmente, paranoias, alucinaciones increíbles. Basándonos en las pruebas recopiladas contra él, tenemos la certeza de que el doctor Ivins fue el único responsable de los atentados. Pocos días después, la familia y los compañeros de Ivins se reunieron para celebrar un funeral. La iglesia estaba llena. Quiero decir, la mayoría de la gente. Los genocidas no cuentan con ese tipo de lealtad. Fue muy triste. Me entristece recordarlo y fue descorazonador tener que hablar sobre él sabiendo que estaba muerto. Los científicos habían visto al FBI operar durante casi siete años, primero a la caza de Stephen Hatfield y después hasta la muerte de Bruce Ivins. Estaba disgustado. Tenía la sensación de que el FBI había tenido algo que ver. Por la forma en que le habían agobiado y la forma en que le habían tratado. Creo que se ensañaron con él más de lo que pensaban. Lo acusaron hasta matarlo ya fuera culpable o inocente. Creo que la presión fue lo que le llevó al límite. ¿Podría el FBI haberlo hecho de otra forma? No lo sé. Esta mañana tenemos llamadas sobre una investigación del Congreso de los ataques con Antrax de 2001. El director del FBI, Robert Mueller, se encuentra hoy en el Capitolio. En el Capitolio, donde se habían recibido dos de las cartas infectadas, Mueller se enfrentaba al Congreso y a las cámaras. Tengo serias dudas sobre si había pruebas suficientes para demostrarlo más allá de toda duda razonable. Creo que hay más personas a las que se podría acusar de asesinato. Hay muchas preguntas sin respuesta que habría que hacerle al FBI. Hemos analizado y seguido todas las pistas para determinar si hubo alguien más involucrado y seguiremos haciéndolo. Mueller no podía callar las críticas. Hizo una jugada sorprendente. Dada la importancia de la ciencia en este caso, entregó las pruebas científicas a la Academia Nacional de Ciencias para que las revisara. Para que lleve a cabo un análisis independiente del enfoque científico utilizado. Permita que la interrumpa. Era arriesgado. El FBI pedía a un consejo de científicos independiente que revisara la pieza crucial que tenían como prueba. El matraz que creían era el arma homicida, el RMR 1029. Lo están cuestionando. Están revisando la ciencia que el FBI utilizó para relacionar... ¿Qué significa este informe para la investigación del FBI? Cuando al fin salió a la luz el informe hubo una sorpresa. No es posible llegar a una conclusión definitiva sobre los orígenes del bacillus antratis de los sobres basándose solo en los indicios científicos. En un escrito redactado con suma prudencia la Academia Nacional de Ciencias cuestionaba la afirmación del FBI de que el matraz de Ibins era el arma homicida. Los datos científicos por sí solos no sustentan las repetidas afirmaciones del gobierno de que el RMR 1029 se había identificado de forma concluyente como el instrumento donde habían sintetizado el polvo de ántrax contenido en las cartas. El informe desveló que la huella genética que señalaba al matraz de Ibins no era necesariamente única. No es posible relacionar de forma precisa las muestras de las cartas y el matraz. Se ponía en entredicho la pieza central de la argumentación del FBI. No se podía estar seguro al 100% de que el polvo de los atentados hubiera salido del RMR 1029 basándose en la ciencia que había empleado el FBI. Y eso es muy grave. Si no es el arma homicida habría que volver al principio y decir a ver qué era y quién tenía acceso a eso. El informe concluía que el FBI exageró la mayor parte de las pruebas científicas contra Ibins. No es posible llegar a una conclusión definitiva basándose solo en los indicios científicos. Es muy importante que entendamos los límites de la ciencia en una investigación como esta. Un informe que menoscaba la causa del FBI contra el presunto terrorista del Antrax. Un grupo de científicos ha puesto en duda las averiguaciones del FBI en las investigaciones llevadas a cabo en el caso. en el Departamento de Justicia siguen insistiendo en que la ciencia no es suficiente para tumbar sus argumentos jurídicos. No es solo la ciencia no es solo el comportamiento extraño del doctor Ibins no es solo una obsesión no es solo el buzón es la confluencia de todas esas cosas son pruebas convincentes y solo cuando das un paso atrás y miras todos los indicios recopilados te das cuenta de que se trata del culpable. Pero una década después y tras 600.000 horas de trabajo invertidas y decenas de millones de dólares gastados una científica clave que trabajó en la investigación dice no estar convencida de que el gobierno haya demostrado la culpabilidad de Bruce Ibins. No fue ni mucho menos un caso hermético. Muchísimas personas sienten la necesidad de poder decir si Ibins es el autor podemos dar por cerrado este caso pero yo creo que en parte es porque si él no fue el autor quiere decir que el culpable sigue suelto. el autor no fue el autor no fue el autor no fue el autor Gracias.